José Jiménez Escala, mi amigo Ya no te necesito, tú a mí no me haces falta Me diste el corazón, me diste aquí en el alma Maldito corazón, es el que te acompaña Enséñale a amar, no le enseñes patrañas Fuiste mala, porque ocultaste todo cuando te deseaba Cuando más te amaba, tiraste a la basura buenos sentimientos que yo te brindaba Te amaba con locura y tú siempre en mi cara de mí te burlabas Fuiste mala, porque ocultaste todo cuando te deseaba Cuando más te amaba, tiraste a la basura buenos sentimientos que yo te brindaba Te amaba con locura y tú siempre en mi cara de mí te burlabas Maldito corazón, te amaba con locura y tú siempre en mi cara de mí te amaba Si algún día te arrepientes, es demasiado tarde Me diste el corazón, me diste aquí en el alma Me diste el corazón, ay maldita cobarde Fuiste mala, porque ocultaste todo cuando te deseaba Cuando más te amaba, tiraste a la basura buenos sentimientos que yo te brindaba Te amaba con locura y tú siempre en mi cara de mí te burlabas